Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más en su canal Sirena Mía Crochet. El día de hoy vamos a realizar este hermoso diseño. Viene siendo un tulipán y aquí podemos guardar desde un labial hasta lo que podamos guardar aquí. Así que vamos a iniciar. Para esta ocasión vamos a utilizar el hilo color rosado, el hilo color verde. Para rellenar el tulipán puede utilizar una esfera de unicel o relleno. Lo vamos a tejer con un gancho de 1.75. Vamos a iniciar con nuestro hilo color verde. Realizamos un anillo mágico. Adentro del anillo mágico voy a realizar 8 medios puntos. Tengo listos los 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Realizamos un punto deslizado. En la vuelta número 2 voy a realizar una cadenita y voy a ir haciendo 2 medios puntos en cada espacio. Tenemos listos los 16 medios puntos. Realizo un punto deslizado. Y bien chicas, desde la vuelta número 3 a la número 23 voy a estar realizando medios puntos, 1 en cada espacio. Ya finalizamos las 23 vueltas. Nos queda de esta forma chicas. Cortamos el hilo y lo vamos a pasar por la parte de atrás. Esto lo vamos a dejar a un ladito. Vamos a tomar nuestro hilo nuevamente y le vamos a realizar su tapita. Un anillo mágico. Adentro del anillo mágico realizo 8 medios puntos. Ya tenemos listos los 8 medios puntos. En la vuelta número 2 voy a realizar un aumento de medio punto en cada espacio. Para tener un total de 16 medios puntos. Ya finalizamos la vuelta número 2. Y en la vuelta número 3 y en la vuelta número 4 voy a realizar medio punto por cada espacio. Ya finalizamos la vuelta 3 y 4. De este hilo chicas lo vamos a unir. De esta forma vamos a realizar 5 puntos deslizados. Pueden cortar el hilo. Y lo pueden pasar de esta forma chicas. Como si estuvieran costurando con... Aquí tengo 2 hilos y vamos a tomar 2 hilos del tubito. Y lo vamos a ir... Realizando puntos deslizados. Y... Vamos a realizar 3 puntos deslizados chicas. Vamos a realizar... Perdón, 4 puntos deslizados. Y chicas ya lo unimos. Estos hilos los vamos a pasar, lo vamos a esconder y lo cortamos. Ya finalizamos, ya lo unimos. De esta forma. Ahora bien, vamos a realizar el tulipán. Para eso voy a ocupar mi hilo color rosado. Realizo un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a realizar 6 medios puntos. Tenemos listos los 6 medios puntos. Realizamos un punto deslizado. Y voy a realizar una cadenita. En la vuelta número 2 voy a realizar un aumento de medio punto en cada espacio. Para tener un total de 12 medios puntos. Ya finalizamos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 voy a realizar un aumento de medio punto. En el siguiente, un medio punto. En el siguiente, un aumento de medio punto. Y en el siguiente, un medio punto. Esta es la secuencia de nuestra vuelta número 3. En la vuelta número 4 voy a realizar una cadena para iniciar. Realizo un aumento. De medio punto. En el siguiente, un medio punto. Y en el siguiente, un medio punto. En el siguiente, un aumento de medio punto. En el siguiente, un medio punto. Y en el siguiente, un medio punto. Esta es la secuencia de nuestra vuelta número 4. Ya finalizamos la vuelta número 4. En la vuelta número 5 voy a realizar un aumento de medio punto, un medio punto, otro medio punto y otro medio punto. En el siguiente vamos a realizar un aumento de medio punto. En el siguiente un medio punto, en el siguiente un medio punto y en el siguiente un medio punto, en el siguiente el aumento de medio punto. Esta es la secuencia que vamos a estar llevando en nuestra vuelta número 5. En la vuelta número 6 voy a realizar un aumento de medio punto, un medio punto solo, un segundo medio punto solo, un tercer medio punto solo y el cuarto medio punto solo. En el siguiente realizamos un aumento. Esa es la secuencia que vamos a llevar en nuestra vuelta número 6, chicas. Ya finalizamos nuestra vuelta número 6. De nuestra vuelta número 7 a la vuelta 16 vamos a realizar medio punto por cada espacio. En cada vuelta debemos de tener un total de 36 medios puntos. Miren chicas, ya terminé las vueltas, ya terminé las 16 vueltas. Lo vamos a dejar un momentito. Voy a tomar mi hilo color verde. Y voy a realizar 16 cadenitas. De esta forma realizamos 16. Una, dos. Tenemos listas las 16 cadenas. En la segunda voy a realizar un medio punto. En la siguiente un medio punto. En los otros dos espacios voy a realizar medio punto alto. Un medio punto alto. En el siguiente un medio punto alto. Y en los espacios que restan voy a elaborar puntos altos. Dejando cuatro espacios al final. Listo chicas, ya elaboramos los puntos altos. Como pueden ver nos quedan cuatro espacios. Realizo medio punto alto. En el siguiente medio punto alto. Y en los dos que me quedan un medio punto. Y en el siguiente un medio punto. Vamos a girar nuestro tejido. Y voy a elaborar un medio punto. Y en el siguiente un medio punto. Vamos a tomar hilo. Y en el siguiente un medio punto alto. En el siguiente un medio punto alto. Elaboramos puntos altos. Y dejamos cuatro espacios a lo último. Para repetir dos medios puntos altos. Y dos medios puntos. Aquí quedan los cuatro espacios. Realizo un medio punto alto. En el siguiente un medio punto alto. En el siguiente un medio punto. Y en el siguiente un medio punto. Vamos a realizar un punto deslizado. Y vamos a cerrar. Estas hojitas deben de elaborar dos. Dos hojitas van a elaborar. Estos hilos que nos sobran ya lo podemos cortar. Ya tengo listas las dos hojitas. Que vamos a colocar a nuestro tulipán. Aquí ya tengo listo el tulipán. Como les había comentado. Vamos a cortar hilo. Dejando un espacio chicas. Vamos a tomar nuestra esfera de unicel. Y se lo vamos a colocar. Lo vamos acomodando. Ahora bien lo vamos a coser. Tomamos de en medio. Y lo vamos a pasar. Lo vamos a repetir tres veces. Aquí ya lo repetimos chicas. Apretamos bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con los otros lados. Ya finalizamos el tulipán. Como pueden ver. Vamos a tomar nuestra base. Y en la parte de arriba. Le vamos a colocar silicón. Lo pueden pegar chicas. Vamos a pegar nuestro tulipán. A la base. O lo pueden coser. Como ustedes prefieran. Y también le vamos a ir colocando nuestras hojitas. De esta forma. Tienen que quedar centrados. Y aquí se abre. Tienen que quedar las hojitas a los lados. Así chicas. A la misma distancia. Que coloquen una. Coloquen la otra. Y que llegue. A la misma altura chicas. Vamos a pegarlo. Miren chicas. Así es como nos queda nuestro tulipán. Para guardar nuestro labial. Nuestro perfume. Lo podemos guardar. Y lo podemos. Andar en nuestra bolsa de mano chicas. Recuerden que también este video tutorial. Lo tengo en el canal de YouTube. No olviden suscribirse. Y regalarme un like chicas. Nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Gracias! Chimas. Ch мног nhất. Gracias.